El equipo de la Administración Municipal viene construyendo las líneas bases del Plan de Desarrollo para la Vigencia Administrativa Futura. En un contexto general, se planifica buscando la participación activa de las comunidades. Hoy estamos acá reunidos, todo el gabinete, incluido el alcalde, estableciendo la metodología para la elaboración del Plan de Desarrollo. Ya veníamos con algunos avances, pero estamos diseñando todos los dispositivos metodológicos para la realización de los diagnósticos con los diferentes grupos sociales y las diferentes agremiaciones. Solamente estamos arrancando con el tema de unas herramientas que como equipo realizamos, pero más adelante vamos a estar trabajando de mano de las comunidades, los diferentes grupos sociales, recogiendo información, ideas para materializar ese Plan de Desarrollo, para que se devuelva como nuestra Carta de Navegación durante los próximos cuatro años. La articulación entre las dependencias y las empresas descentralizadas pueden promover mejores políticas de acción, también una gestión transparente y una ejecución del recurso público eficiente, logrando impactar de una mejor manera en el desarrollo local. Primero que todo, el Plan de Desarrollo es una hoja de ruta o la carta de navegación de nosotros como administración, administración de un recurso o de unos recursos que nos pertenecen a todos. Entonces digamos que nosotros como administración encargamos de enrutar acciones, pero esas acciones deben de parte de la identificación de las necesidades que tenemos en el territorio. Es interesante que el Ejecutivo priorice los objetivos, reconozca las fortalezas y debilidades, además de establecer las formas correctas de administración para lograr un equilibrio ideal con proyección y cumplimiento de las metas.